La moderna del oeste, sepelios, velatorios, traslados, canchas de pable y fútbol 5, presenta los obituarios del día de la fecha. Los hijos, esposa, nietos, sobrinos y amigos de Johann Gunther Rebuto, invitan a la misa para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento de Johann Gunther, quien dejó esta vida después de estar internado dos meses por los problemas derivados del cigarrillo, no tanto por fumarlos, sino por haberlos dejado. Porque resulta que Johann fumaba dos atados por día, pero un día le agarró un ataque de tos y empezó a largar gargajos por la oreja. De una dijo, no fumo más, pero es cuestión que la ansiedad que le provocó dejar el cigarrillo, la volcó en la comida y una mañana después de comerse 38 panchos con salsa tártara, se tuvo que tomar ocho antiácidos que sumados a las pastillas para adelgazar que empezó a consumir por las dudas y mezclados con los calmantes que tomaban porque estaba muy contracturado de los nervios, le provocaron ciertos cambios de conducta como buscar monjas por la calle y correr las cadenazos o meterse en un club a jugar al ping pong con un doberman. Cuando frente a un grupo de turistas que paseaban por el obelisco se bajó los pantalones y el calzoncillo mostrándose el trasero les gritó, miren, sáquenle fotos a la avenida 9 de Julio. Dos guardias urbanos empezaron a correrlo. Dos días después de cerca de Tandil, los guardias urbanos se cansaron y llegaron a verlo perderse en las sierras. Miembros de la policía bonaerense le dieron casa y le dispararon con fusiles lanzarrigotriles que lo dejaron bastante pelotudo. Lo subieron en un micromal y lo mandaron a Buenos Aires. En la estación de subte de retiro tuvo un shock que lo dejó duro, por lo cual 40 pasajeros que bajaban de una formación le pasaron por arriba dejándolo en el suelo. A la mañana siguiente los mismos pasajeros volvieron a pisarlo y pasarle por encima y así sucesivamente durante una semana hasta que uno dijo ¡Uy, pobre tipo! Y llamó al examen. Fue lo internó en un hospital donde después de varios días murió y hoy se cumple una semana de su fallecimiento por lo que sus hijos, su esposa, sus sobrinos y sus amigos invitan a la mesa que será celebrada en la capilla de la moderna del oeste. Sepelios, velatorios, traslados, pilates, piletas, pilotos, pilusos. Juan Quelen 5543 AEDO